Y bueno, pues antes de comenzar el video, quiero decirles que la meta para esta serie de Rektubers Este, van a ser 50 superlikes para el siguiente episodio Así que pues, si quieren más Rektubers, este, pues vayan dejando un superlike Para que esta serie se ponga chida, ¿no? Se ponga pro Y pues nada, los dejo con el video, 50 superlikes para cada episodio ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Que ya varios de mis suscriptores lo conocerán Porque me lo han comentado y todo Y dicen que grabe con él y eso, pues A ver qué pasa después A ver si se puede dar la oportunidad de grabar con él Y pues nada, ¿no? Que esta serie, bueno, voy a ir a leer los cartelitos que aparecen en el spawn y todo Me voy a quitar el campo de visión de normal a Quake Pro De hecho, agarré unos cuantos panecitos de aquí Bueno, de aquí no, de aquí son letreros Ya no sabía de cuantos los letreros eran panes Pues aquí había unos panecitos que dice Empieza la serie con un poco de comida Y pues, está bien, ¿no? Pues me dieron derecho a agarrar pan Y yo quiero pan y me encanta el pan Así que pues aquí tenemos el pan Así que, bueno, vamos a empezar a leer los letreros Ese tablón de anuncios de los usuarios de Rektubers Dice, agradecimientos del host a Megaplanet Que de hecho toda la información va a estar en la descripción De hecho, dice a la derecha hosteado por Megaplanet y todo eso De hecho voy a... Bueno, miren, es que quiero hacer esto un poquito más Creo que no puedo Así que, bueno Quería hacer eso más pequeño Para que no ocupara tanta pantalla Pero bueno, ¿qué va? Bueno, mira, ahí ya se ve menos hecha Así que está bien Y bueno, pues agradecimientos a Megaplanet Que es el que nos gustó el server A Kubik Animation Que es el que nos hizo la intro épica y hermosa Esa de... Pues que subí el otro día Que duraba 40 segundos Y estaba muy, muy, muy épica Me encantó a mí, la verdad Siendo sinceros, me encantó Vatos No había visto una intro así de ninguna serie Vatos Y me encantó Vatos, la verdad El logo nos los hizo Evelyn De Zinx Así que, pues, muchísimas gracias a él también Y pues un saludo también, ¿no? A todos estos vatos Por si están viendo este video, ¿no? Y pues al spawn de Megaplanet también Megaplanet Hay un vato ahí volando Creo que será un moderador O algo Sí, sí, sí Creo que es alguien del spawn de aquí, ¿no? Porque los de la serie Creo que no está en la serie O que yo sepa su nick No lo conozco Espantoños Bueno, mira, ahí está Bueno, pues, aquí dice Camino rápido A parte trasera superior Ok, pues ahí hay escaleras Ahí para subir por arriba O para entrar Dice Nigrum Draco Antepasado del dragón De nuestro logo Aquí está la mascota La mascota del spawn Así que está muy hermoso Ese caballo, miren Voy a intentar subirme ahí No, creo que no puedo A ver Voy a intentar subirme al caballo A ver No, no puedo subirme al caballo No, sí puedo subirme al caballo Lol, pero ocupo una montura Bueno, igual después Agarro una montura Y ya no sé cómo voy a salir Aquí ya la 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 A ver Voy a salir por acá Ok, ahí salimos Así que nada, pues Ya hemos visto la mayoría De por aquí El spawn está Está muy bonito Y bueno, pues vamos a leer Ya para empezar la serie Dice Intenta construir cerca del spawn Pero no justo al lado Pues obviamente Diviértete Juega y trolea Ok, pues A ver si A ver si podemos trolear a alguien No creo Yo creo que nos van a trolear Más bien a nosotros Bueno, miren Ahí está el spawn Antonio Y dice Dime Ok, ok A ver Pues mientras Voy a Ya que Hay varias personas Que ya han hecho su casa Por ejemplo Clemente Y este Daf Que creo que están viviendo Juntos los vatos El señor gato WTF Dice Me gusta La literatura A ver Vamos a Dar una vuelta Por su casa Eh A ver Y bueno Pues como ven Estamos aquí de vuelta Se me cayó el internet Así que me sacó el servidor Pero no importa Ya estamos aquí de vuelta Y pues Vamos a ver la casa Del señor Señor gato Eh No voy a Hacer tanto Tanto ruido Para no incomodarlo Aquí Bueno, de hecho Está ausente Pero LOL Si el vato Hizo todo esto Solo Vato LOL Que dices Que vicio Vamos a intentar pegarle A ver si Si responde o algo No, creo que está ausente El vato Creo que está ausente De hecho Creo que nos podemos Llevar su cama Vato A ver Si Bueno Se la voy a dejar ahí Pero después se la robo Así que A ver Vamos a leer Dice Ah Si era El cartel De que le gusta la literatura Así que GG Eh Vamos a ir a ver La casa Del cremente Y eso El vato este Está ausente Así que pues No pudimos molestarlo Ni nada Ni fastidiarlo Así que Vamos a Vamos a ver La casa de allá arriba Dice Bueno Ahorita voy a leer Todo Esa onda Mira ya Ya se despertó El señor gato Ahí Escribió Eh Pues ahí Está Casi no se ve el chat Es lo que quise hacer Para que Para que no tapara mucho Bueno Yo si lo alcanzo a leer Así que Pues yo Yo se los leo ¿No? A ver Voy a Voy a ir por acá Ahorita No se si Vaya a hacer mi casa yo Porque Me da No se Como que Mucha pereza A empezar Y a hacer mi casa En el primer episodio Así que yo creo que Ahorita voy a empezar A agarrar Eh Pues madera Y cosas básicas ¿No? Así bien pro Miren aquí Hay cosas que dejaron Este Y A ver Vamos a buscar Por acá Creo que aquí era Donde estaba La casa del Clemente Y del Dab Pero ya no se Creo que A ver A ver A ver A ver Es que tengo En contra de esos letrados ¿Ok? Porque si no Eh No se que vaya a pasar De hecho creo que son estos A ver Eh Propiedad de Liz El color verde Que quieres Para el nombre Es el Y a O bueno Ok Esta es la casa De Soy Liz Así se llama Eh Así que pues Este Nos equivocamos Creo que esta es la casa Del Dab La verdad ya no se Vatos Pero A ver Ahorita Ahorita busco ¿No? Eh Voy a ver Esa casa de la montaña Y ya voy a empezar A agarrar madera Y eso Porque Bueno Tampoco es que lleven Tanto Propiedad de Liz Aquí también Eh No creo que lleven Tanto Vatos Miren ahí También Como que Quieren hacer una construcción Hay muchos hornos Por ahí Eh Pues si Que lleva muy poquito La serie Así que No tiene mucho La gente todavía Eh Apenas llevo un día Creo Ayer que abrió El viernes Yo estoy grabando esto En sábado Y pues por eso Hay casas aquí Zona de Relentless Fume Ok A ver Su nombre Tiene suaje Aguas con El Relentless Fiu Son el Relentless Fiu A ver A ver A ver No se escribe Fiu Pero se escribe P-H-E-W Así que Por eso Tiene mucho Suaje Creo que este Es su caballo A ver Osean Se llama Osean Si el caballo Le doy un golpe Para que Se moleste conmigo Y así cuando me vea Me empiece a ladrar No Ah mentira Los caballos No ladran Así que A ver Voy a subir por aquí Yo creo que ya voy a empezar A agarrar cosas Porque a ver Yo también Ocupo hacer mi casa No voy a vivir aquí En las afueras Todo Todo el tiempo A ver Ahí nomás De rapiña A ver Que robo Y que hago Para fastidiar a los demás Así que Voy a Voy a agarrar Voy a agarrar minerales Vatos A ver Mira los Endermans Los mataría Vatos Pero No se No se Si tuviera espada De hierro Si los mataría Pero Con el pico Tampoco Es como una espada De madera Así que Realmente Sería jugársela Demasiado Así que Voy a Empezar a agarrar Madera Voy a hacerme Una espadita Voy a agarrar Piedra Mi zona Yo digo Que va a ser Por aquí Vatos Bueno Miren Ya se Creo que ya se La apropió Alguien Así que Mal 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 Ah De hecho Hace rato Estaba viendo También Y había Como una mina Por allá Bueno Ahí se fue El Noah Crum Que también es una De las organizadoras De la serie Aparte De Kiyala También Que no lo había dicho Pero Ella y Kiyala Pues son las que organizaron Esta serie Así que Todos sus canales De todos los participantes De todo De todo De todo Va a estar en la descripción Así que Pásense Vatos Si quieren Vatos Tampoco los voy a obligar Así que Si quieren pasarse Pues Se los agradecería Que son muy Pras A ver Voy a Voy a quitar Esta La La maderita Ricolina Los episodios Creo que van a ser De unos 20 minutos O 15 Depende de como se pongan También Voy a intentar grabar Con la gente De acá De la serie Tampoco voy a estar Todo forever Forever alone Todos los episodios Así que Pues voy a intentar Hablar con Con ellos Y todo Para ver si grabo Un episodio Por ejemplo Con Relentless Creo que si voy a Creo que si Podría grabar Uno con él Ya que Con él ya hablado Y pues Ya sabemos Más o menos A qué hora Los horarios Que pueden grabar Y eso Así que Posiblemente Después tengan Un episodio Con el Relentless Y con la gente De la banda Aquí Así que Pues voy a empezar A agarrar Un poquito de piedra Para hacerme Las herramientas Básicas Y eso Espero que no me Troleen En esta serie Ya que Antes si me habían Troleado Pero bueno A ver Ok ok Cosas que decirles Como Voy a agarrar Unos 12 de piedra Bueno No se cuantos La verdad No 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 Creo que voy a agarrar 12 Me hago el horno Y con eso Vatos Bueno miren Tengo un pico de hierro Creo que me lo robé Ah no Creo que alguien me lo dio Creo que fue el Clemente El que me dio el pico Así que pues La verdad Ya ni me acuerdo Vatos Así que no No me crean nada De lo que les digo Pero bueno Pero creo que si fue El vatos Porque no me acuerdo De haberlo tenido Antes Así que pues Si me lo dio El pues Pues gracias A ese vato A ver Voy a quitar eso Para hacerme Un horno Porque A ver Se va a ocupar El horno Y todo A ver Voy a hacerme Un horno Aquí Voy a hacerme Una espadita Ricolina Así A ver La mesa de craft La voy a dejar Aquí Esto lo voy a tirar Voy a hacerme Un hacha También Y Me haría falta Madera Para Para hacerme Una pala O algo De hecho Con esto Yo creo Que ya Tenemos Bueno Tenemos Hice piedra Así que También Ya Tampoco Está mal Comida Necesitaríamos En una parte Pero Ya tenemos Los panecitos Por mientras De hecho Me baja muy rápido La comida No sé Qué carajos Pasa Aquí Pero bueno Así que Pues Pues GG Voy a agarrar Madera Porque Siempre Nunca está De mal La madera Así que Voy a intentar Agarrar Como Un stack O Algo De madera Sin refinar Y unos 16 Extra O sea Sin refinar 16 Y refinada Pues un stack Mínimo Así que Vamos a ver Esta serie De hecho Pues Yo digo Que va a ser Muy épica Vato Este Está muy Muy bien Organizada Y Y la han invertido Mucho tiempo La verdad Así que Pues yo creo Que va a estar Muy épica Simplemente Con la intro Vato Quiero que sea Está épica Me enamoré De la intro Así que GG A ver Voy a quitar Esto Voy a Hacer Este Un horno De hecho Ahí se metió El Ghost Gamer Así que Un saludo Para Para el vato Si está viendo Este video No Así que Hay que ser Hay que ser Bien buena gente Chavales Voy a saludarlo Ahí Bueno Voy a hacer Un cofre Aquí lo tengo Y quiero Hacer Este O sea Quiero Agarrar Madera Piedra Y cosas Para Tener Para hacer La casa Después Ahí puso Una carita Feliz Mizukis Truquis A ver Y no sé Donde va a ser Mi área Vatos De hecho Creo que Ya voy a empezar A apartar Un área Vatos Porque si no A ver Esta área Ya la apartaron O bueno Es que Nadie la apartó Vatos A ver Vamos a ver Que dice Letrero Porque creo que Está apartada A ver Dice Casa de Ghost Gamer No mira Aquí está Su casa Del vato Del vato Que se acaba De meter De hecho El Ghost Así que pues GG Si no Aquí De quien Será A ver Si no hay Letreros Vatos Yo no Yo no me hago Cargo Yo solo Voy a quitar Yo A ver A ver A mi no me pueden Recordar algo Que no tenga Letrero Así que X Voy a hacer Voy a hacer Una pala De hecho Voy a hacer Unos palitos Por aquí Y Me voy a hacer Una pala Porque me voy a adueñar De esta área ¿No? Ok Voy a quitar Los árboles De aquí Voy a tapar Todo esto Y pues GG ¿No? A ver Voy a quitar Esto Clemente Acaba de entrar Y se salió También A ver Ok Voy a A reclamar Esta zona Ok A ver Porque me parece Una buena zona Y aparte Esta cerca Del spawner Y no se Como que me parece Una buena zona A ver El vato Esta haciendo spam Ahí El vato De Entrando y saliendo A ver Si es que Aquí no han reclamado Si No creo que voy a hacer Aquí el reclamo Voy a hacerlo Aquí vatos Me parece una buena zona Así que Voy a Hacer Esto Así Que pedo Con el vato Voy a ponerle Casa De Recans El pra Ahí está Mira Propiedad De Super De super Recans Ahí El que no respete Los letreros Ya es otra cosa ¿No? Yo creo que voy a empezar A hacer Aquí algo Porque O sea Tampoco Voy a hacer A ver Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y voy a quitar Esta tierrita Que tampoco es que Nos ayude de mucho Aquí Nos ayude De mucho En la serie Pero bueno A ver Voy a quitar eso Tampoco es que la tierra Se ve muy hermosa Ahí puesta Como 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 A lo yolo A ver Así que pues A ver Tierra No te queremos Lo siento Pero Pero no te queremos Tierra No te queremos What the fuck No te queremos Tierra A ver Voy a Podría poner una puerta Aquí vato Propiedad de Superreca Si creo que voy a poner Una A ver Una mesa aquí Y un cofre aquí Para guardar las cosas Y también Había hecho otra casa Pero Tuve borrado En ese server Antiguo Y pues se me perdió Y ahí estaba quedando Muy bonita la casa La verdad A ver A ver A ver Después La voy a hacer mejor Vatos La verdad Tampoco la voy a dejar así Pero no sé Se me acaba de ocurrir Una idea Extraña Vatos Voy a ver Si la puedo hacer Una casa que no es igual Que todas Vato Una casa Especial Chavales Va a ser La casa de Recance Que todos van a pasar Por ahí Y se van a acordar Del Recance Y sus creaciones Extrañas Así que A ver Voy a guardar Todo esto Que No lo Ocupamos De momento Voy a hacer esto Se ve raro ahorita Pero Ya después Van a ver Como cambia la cosa Y como Se empieza a poner Para esto Así que Voy a comer un poquito Lo que intento hacer Es hacer una casa Como de Dos colores Diferente De hecho Voy a agarrar Esta maderita Por aquí Y ya voy a ir Terminando El episodio El episodio Del día de hoy De hecho Creo que voy a grabar Otro ahorita Porque No se Vatos Yo digo Ya que pues Andamos aquí Voy a hacer Voy a hacer esto Va a hacer una casa De chocolate Y vainilla A ver Va a quedar bien Bien suculenta A ver Ahí Miren Vatos No queda mal Vatos Sinceramente Y aquí Miren Así Vatos Si 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 Quedaría bien No se Vatos Ustedes No se Que opinen Para que no sea La típica Casa Cúbica De todos Que todos Hacen Yo digo Que es una idea Buena Vatos No se Ustedes A ver Así Así Y nos faltaría Uno de madera Y ya pues Taparíamos esa parte ¿No? Parece que ya Tenía toda la casa Así Pero Después te fijas Por el otro lado Y Oh No hay nada What the fuck Ok Ok Eh Pues voy a agarrar Un poquito más de maderita Y yo creo que ya Vendría terminando El episodio Por el día de hoy Así que Pues con unos Unos Seis Troncos De estos Refinados Yo creo que Tapo esto Y ya ¿No? Y voy a quitar esta tierra También Igual si no me gusta La casa Pues Hago otra Y ya Porque Pues no sé Es una idea Que se me acaba de ocurrir Así muy Muy yolo Y pues a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ok Le falta Le falta Un troco más aquí Y ya ¿No? A ver Esto Y así Ok Pues ya tenemos esto Eh Ya después voy a ponerle Algunas más cosas Yo digo que va a quedar bien Yo digo que va a quedar bien No sé por qué Pero yo Digo que va a quedar bien Chavos A ver Voy a tapar con tierra Mientras ya Para que sepan Que es de mi propiedad Esta Esta casa Es suquistruquis Y si no No vengan las ratas A robar XD A ver Así Perfecto Pues si no Esta sería La propiedad De De Rickansilpra A ver Así No Ahí viene el vato Llegaron a No A ver Voy a ver si nos roban Esos güeyes Yo no he guardado Casi nada Otro Que pedo Ok Pues Llegaron unos intrusos Pero bueno A ver Voy a Voy a O sea Necesito más tierra Pero Pero ya Porque ya Ya casi llegan Los 20 minutos Y no quiero que se alargue Tampoco demasiado El primer episodio Ok También podría durar más Ya que es el El comienzo Pero Pero no sé Llamada Dice el vato A ver A ver A ver Aguantense Así Yo creo que Con esto de terreno Vatos Ya Ya sería Perfecto Ese vato Que está con su novia Es posiblemente Así que Se le sube Se le sube Ah que No es cierto No es cierto No es cierto Tuy bien Al igual No es cierto Se le sube No es cierto Una Tuy bien Tuy bien Tuy bien Universal Y bueno pues como ven Ya marqué mi zona aquí Ya no puedo entrar ni salir Nada de aquí, así que GG Después haré trampas y eso Para que patroleara a la gente de aquí Así que pues yo no sé hacer trampas Pero voy a buscar tutoriales y eso Así que pues nada yo creo que aquí voy a terminar El episodio, espero que les haya gustado Mira el vato me está ayudando Bueno no sé si vendría siendo tanta ayuda Porque realmente Esto solo era para tapar y yo realmente Quiero que toda la casa quede De estos colores Pero bueno gracias a este vato Que me está ayudando Así que pues Pues nada ya saben que si les gustó el video Pueden dejar un super like Comentarios que si no lo están Ya saben que La meta para esta serie van a ser 50 super likes Para cada episodio Así que Vamos a ver si la superamos La meta de 50 super likes Y pues nada ya saben Espero que les haya gustado Super like El episodio 2 Se viene pronto Y pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Adiós, bye, chau Adiós, bye, chau Adiós, bye, chau